La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También nos escuchan en Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Anca, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio y A.M. Tagua nos pone en todo el Perú y el mundo a través de los podcasts. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días amigos en todo el Perú y el mundo. El año escolar ya está en ebullición en muchísimos locales en el Perú. No en todos, no en todos, pero sí en muchos. Hay unas cifras hoy día en el comercio tremendas de las necesidades de infraestructura educativa en el Perú. Que son brutales porque en realidad la brecha entre lo que hay y lo que se necesita es tan grande que pareciera que una generación no alcanzaría invirtiendo para poder solventar el gasto que significa esto. Y hay que dar algunas cifras que creo que son interesantes sobre la educación. No sé si ustedes lo saben, pero el 50% de la matrícula de Lima ya es privada. O sea, el Estado se ha, en el fondo, retirado de la prestación del servicio de educación o los padres lo han retirado también porque no lo encuentran en la cantidad y calidad suficiente. Obviamente eso no es la realidad a nivel nacional. A nivel nacional la educación pública sigue siendo mayoritaria, pero Lima, en la ciudad que concentra más alumnos del país, el 50% de la matrícula es privada. Y esto no es por ley, no es porque ha habido una revolución, no. Es simplemente el retiro de la presencia del Estado. Culpa de los gobiernos que no han invertido en educación de calidad. Y los padres que han decidido, aún cuando tengan pocos recursos, hacer un sacrificio y mandar a sus hijos a la educación privada. Por razones como pésima infraestructura, por ejemplo, cercanía a la escuela, no hay una escuela pública cerca a tu casa, y otras consideraciones como calidad, acceso a oportunidades laborales luego de la escuela, etc. Ese es un motivo para que pensemos bien el día del inicio de clases o los días de inicio de clases que son en esta semana, qué está pasando con la educación pública en el Perú. Y si pagamos impuestos para tener a una generación educada, porque nadie quiere tener una generación de analfabetos, ¿por qué no se le da servicio a toda esa generación? La minoría debería ir a un servicio privado, como sucede en otras partes del mundo, que son colegios de élite, confesionales, como los que tenemos acá al lado del convento. Nosotros acá, los dominicos, tienen un colegio muy antiguo, Santo Tomás de Aquino, con el que participamos en muchas actividades. Pero eso debe ser la minoría. La mayoría debería ser prestado por el Estado. Porque pagamos impuestos para que nos den educación, salud, esas cositas, justicia, transporte, y miren lo que obtenemos a cambio. O sea, si ya el 50% de la matrícula de Lima es privada, significa que muchos padres que están en condición de pobreza no obtienen del Estado ni siquiera ese beneficio. Impresionante. Pero bueno, vamos a hablar de asuntos también tristes, también tristes el día de hoy. Hay elecciones a las 9 de la mañana, se ha citado, en la Fiscalía de la Nación. La Junta de Fiscales Supremos se reúne, como ustedes saben son 5, hemos comentado este tema durante la semana. Nos han dicho que Zoraida Ábalos ha convocado a esta elección porque está segura de ganarla. Ojalá. El asunto es que son 5, de los cuales 3 están severamente cuestionados y uno no puede ser fiscal porque acaba de serlo, que es Pablo Sánchez. Solo queda Zoraida Ábalos. El problema sería que, como sucedió en el pasado, los 3 cuestionados se unan y vuelvan a elegir ya no al señor Chavarri, que renunció, sino al señor Tomás Aladino Alves o a Víctor Raúl Rodríguez Montez. Entonces, felizmente, parece ser que las tiene todas consigo la señora Ábalos y va a salir elegida. Pero eso nos lleva a la pregunta de ¿qué pasa con Chavarri? A ver, ¿qué pasa con Chavarri? El señor Chavarri ya tiene denuncias constitucionales aprobadas. No todo lo que debía aprobarse, pero algunas cosas ya están aprobadas. Entonces, se tiene que nombrar, lo siento, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, un congresista delegado que es el que presenta el caso y lo sustenta ante el, perdón, no el pleno, sino ante la comisión permanente. Hasta ahora no nombran al congresista que se va a ocupar de eso. Hasta ahora. Estamos a marzo. Entonces, el señor Segura va obteniendo obstáculos semana a semana, semana a semana para que no se nombre a la persona que tiene que informar ante la comisión permanente para que no se vote en la comisión permanente para dilatar y dilatar. Y conforme van pasando las semanas y los meses se van descubriendo peores cosas del señor Chavarri. Su ex asesora Rosa María Avenez lo ha incriminado, pero absolutamente en el caso del robo de una oficina que ellos deslacraron para robarse información. Información que tiene que haber sido valiosa para haberse arriesgado a que con videos de vigilancia, con seguridad, etcétera, se metiera en una oficina a robar. Si querían entrar por la ventana, por el tragaluz. O sea, mira la importancia de la información. Estaban buscando a Spiderman para meterse a la oficina. Pero no, entraron a la oficina, robaron documentación que era relevante para las investigaciones contra Chavarri. No se iba a exponer si no era algo contra él. O sea, eso se llama delito de encubrimiento real. No tendrá la pena más grave, pero también lo podrían acusar de organización criminal, porque lo que había montado ahí era una organización para robar documentos que lo incriminaban a él. Esa es la situación. ¿En qué está? En nada. Y el señor Chavarri sigue siendo, aunque estuvo en vacaciones, pero sigue siendo fiscal supremo. ¿Y qué sucede ahora? Necesitamos que la señora Avalos tenga la fortaleza para estar no en calidad interina, que eso es lo que ella pide, sino en calidad de titular en el comité de selección de la Junta Nacional de Justicia. Porque esa Junta Nacional de Justicia que esperemos se instale antes de julio, la nueva, la que tiene que elegir a los jueces y fiscales, tiene que comenzar primero a revisar los procesos de destitución de todos estos sinvergüenzas que siguen metidos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Y que no han podido ser destituidos porque o los destituye la Junta o los destituye el Congreso. No hay Junta y mientras tanto el Congreso no hace nada. Es una barbaridad. Y no lo olvidemos, a veces nos olvidamos de algunas cosas, pero no olvidemos que esto ha pasado en el Perú. En julio pasado se destituyó al Consejo Nacional de Magistratura por corruptos. Por corruptos. Porque están absolutamente vinculados a actos de severa corrupción en elección, destitución y ratificación de jueces. Y hemos votado un referéndum por una nueva organización. No será perfecta. Hay cosas a mí que no me gustan, ya lo hemos dicho, pero está para que se cumpla. Ahí está la ley. Tiene que cumplirse. Tiene que instalarse esta Junta y comenzar a trabajar a toda velocidad. A ver si para diciembre tenemos una buena limpieza del Poder Judicial. Qué bárbaro para ver gente corrupta. Es una cosa que ni siquiera uno no puede. Es un imán de corrupción. En fin. Da la sensación que estamos en el mismo círculo. En el mismo círculo. No salimos. Incluso hasta diría yo que eso se está reflejando en la encuesta que ha salido el día de hoy del presidente de la República porque su bandera del presidente es la lucha contra la corrupción y parece que estamos dando vueltas en el lodo. No lo dejan. Bueno, evidentemente la corrupción se va a defender, ¿no? O sea, Chávarri no se va a ir diciendo, bueno, muchas gracias, ¿no? Hasta luego iba a cumplir. No, pues se va a ir robando documentos como hemos visto. Por supuesto, él lo niega a todo y ya estamos hablando de que sus propios asesores lo están traicionando y están contando la verdad. O sea, que por lo menos se está quedando solo. En fin. Pero sí, como tú dices, la encuesta de hoy no favorece a Vizcarra nuevamente. No. ¿Cómo vamos? Cae siete puntos. Esto es dato, ¿no es cierto? Sí, dato. Pulso Perú, pero se conoce también antiguamente como dato. Y la mayoría quiere cambios en el gabinete, ¿no es cierto? Baja a cincuenta y seis. Ahora, si la comparamos con la de GFK, la de Ipsos, más o menos están todas en el mismo, encima de cincuenta, ¿no? Que es bastante. Es bastante. Va a cumplir un año. O sea, PPK al año no tenía esto ni de casualidad. Es bastante, pero los políticos son muy sensibles a la opinión pública y tienen que serlo y esto tiene que ser, digamos, una llamada de atención para que se sienten a pensar qué cosa estamos haciendo mal. Algo debemos estar haciendo mal porque tú cuando pierdes la aprobación, cuando eres un político bien curtido y pierdes la aprobación, pero sabes por qué la estás perdiendo y de repente estás sacando adelante una reforma muy complicada, impopular, pero que a la larga va a ser buena para el país y que tal vez sea inentendida, estás dispuesto a sacrificar un poco tu popularidad, pero si no sabes por qué estás cayendo es mejor que lo averigües, ¿no? Yo tengo la sensación de que el presidente Vizcarra no sabe por qué está cayendo y el problema es que tenemos muchísimas necesidades insatisfechas en el Perú, muchísimas y lamentablemente en una política que siempre tiene cara en el Perú la política como dicen es antropomórfica, no es institucional, está personalizada, el presidente de la República personifica a la nación y él es el Estado, aunque eso no es democrático, pero con nuestras percepciones él lo es, entonces ahí está la discusión más grande, pero hay otros temas también que son importantes, hemos regresado, mañana es el Día de la Mujer, vamos a estar en un ratito con la congresista Marisa García, que fue también con el presidente de España, hemos regresado sobre el tema de mujer, ayer se ha aprobado el dictamen de acoso político, no lo hemos visto todavía, no sabemos si es el que quería Tania Pariona, presidenta de la Comisión de la Mujer, o es el que saca Rosa Bartra, porque este ha salido de la Comisión de Rosa Bartra, pero en fin, el tema es que mañana hay un pleno dedicado íntegramente a la mujer, y el tema es que mañana es el Día Internacional de la Mujer, y yo no creo que haya mucho que celebrar, a como van las cosas, la ley de acoso y la ley de acoso sexual, el decreto legislativo 1410, publicado en septiembre el año pasado, ha demostrado ser un documento poco entendido, un tipo penal poco explicado, por supuesto que poco usado, si lo acaban de aprobar, pero del mismo modo hay que decirlo poco entendido, hay que leer las cosas que se dicen en las redes a raíz del caso Lescano, hay muy poco entendimiento de lo que es la legislación penal, anoche habló la abogada de la periodista denunciante en el caso Lescano, cuya identidad está protegida, y la abogada pertenece a Promsex, Brenda Alba, y lo que ha dicho es, primero que su patrocinada está muy asustada, que están solicitando más garantías de protección, segundo, que está revictimizada, porque la defensa del Lescano consiste en desacreditarla, básicamente, defensa que ha tenido bastante éxito, porque la gente repite cosas que son falsas, una y otra vez, y tercero, que están convencidos, con la documentación que poseen, y con el registro de llamadas que poseen, que es copioso, que pueden acreditar perfectamente un acoso sexual constante de varios meses, en el cual la señorita ha tenido que soportar esto, porque el congresista, primero es mucho mayor que ella, y segundo es su fuente, y lo que la señorita lea, de acuerdo a la abogada, es que ella jamás quiso pelearse con la fuente, esta es una periodista que ha hecho varias cosas en el ámbito periodista, no solamente ha hecho locución comercial, ha conducido algunos programas, también ha hecho producción, ahora trabaja de manera independiente, y en ese marco no le conviene pelearse con un congresista, no puede, porque se queda sin entrevistado, se queda sin fuente, no puede, o sea, ustedes si conocen a Abel, por eso yo nunca llamo a invitar, Abel llama porque Abel es buenísimo, educadísimo, no se pelea con nadie, yo me peleo en el primer minuto, entonces yo no llamo, pero de verdad, o sea, tienes que cuidar a tus fuentes, tienes que cuidar a las personas que están dispuestas a venir a tu programa, o a ir a otro programa si estás haciendo producción, y parece que ese es el caso, es lo que ha explicado ayer la congresista, entonces, muchas veces ha contestado, no ha contestado los avances, o simplemente ha dicho un signo de interrogación, o no ha contestado a las llamadas, es curioso porque la famosa información, el famoso chat sobre te quiero ver desnudita, calatita, que el señor Lescano dice que ese sí no es de él, escribe igualito que el otro, con los mismos diminutivos, quiere escribir desnudita, calatita, y no escribe después ropita, es lo mismo, pero en fin, ese chat que el señor Lescano se ha matado diciendo que ella lo llamó a medianoche, que ella llama a un hombre casado a la medianoche, el que llama primero es él, mírenlo, el chat de la reproducción está en el útero PE, vuélvanlo a mirar, el que llama es él, hay un hola, hay un hola de él, él inicia la conversación, hola, él la llama a medianoche, y como todo el mundo sabe, los periodistas tenemos unos horarios de dormir bastante extraños, porque trabajamos a las horas en las que ustedes descansan, y ella le contesta hola amigo, y de ahí él se lanza con toda esta cosa de calatita, muéstrame la delantera, mándame una foto, hasta que al final ella le dice, no señor, se ha confundido, y al día siguiente ella continúa, ¿qué pasó anoche? ¿qué le pasa a usted? así de claro, entonces ya él dice que le pidió disculpas, lo que ha dicho la abogada de ella es que después de ese incidente él le ofrece trabajo, eso es gravísimo, porque claro, ¿para qué te ofrece trabajo? para que te calles pues, para que no digas nada de lo que te ha escrito, o sea, primero te acosa, y después te ofrece algún tipo de beneficio, para que te quedes callada, yo espero que muchas mujeres que están escuchando este programa y que han estado viendo estas circunstancias, tomen valor y denuncien, aunque no les puedo garantizar que les vaya bien, hay un sector de la sociedad que no encuentra delito, ni siquiera falta, ni siquiera condena lo que ha hecho el señor Lescano, lo condenan en la medida en que ha sido infiel a su esposa, como si su esposa tuviese algo que ver en el delito, no tiene nada que ver la relación conyugal del señor Lescano, este es un tema entre la víctima y el victimario, entre el señor Lescano que es el victimario y la víctima que es la periodista, nadie más, sus problemas familiares los puede arreglar de la puerta para adentro, entonces, en este caso, yo encuentro muy desesperanzador la reacción del público, ha sido terrible, no la de la prensa, que ha sido más o menos homogénea en el marco de la legislación vigente, sino la de la población que respalda al señor Lescano, yo bloqueaba a 100 machistas, y mujeres también, mujeres bastantes también, pero en fin, eso en cuanto a mujer, hemos hablado del señor fiscal, del fiscal de la nación, del fiscal de la nación, y también tenemos que hablar de peruanos por el cambio, yo estaba muy confundido ayer, ya me aclararon la confusión, el señor Heresi pertenece al partido, más no a la bancada, él es dueño de la pelota, pues, él es dueño de las lentejitas, aparentemente, ¿no? pero, él no está en la bancada, con lo cual, ayer renunció uno más, el señor Flores, Clemente Flores, no nos queda, ¿no? de los ocho que tenía, como los, ¿no? como los perritos, uno se comió un bizcocho, no, no, estos, no les queda ni uno, ahora sí, ni uno, de peruanos por el cambio, en la bancada, de peruanos por el cambio, serapio, cero, esto ha llevado al señor Hitler Violeta, a un nuevo nivel de enfrentamiento, señalando, que, los, congresistas, de la bancada, peruanos por el cambio, no pueden usar el nombre, peruanos por el cambio, porque el nombre, peruanos por el cambio, le pertenece al partido, que ya no se va a llamar, peruanos por el cambio, sino contigo, o sea, estoy contigo, pero no tengo que usar mi nombre, mi ex nombre, ¿ustedes lo entienden? yo no entiendo nada, pero, perdónenme, cuando fuimos a votar, en la cédula de votación, decía PPK, uno marcaba, y votaba, a mí no me van a decir, dos años y medio después, que, esas personas, por las que votamos, no existen, y que no votamos por ellas, en esa lista, o sea, por lo menos, un mínimo de, no es cierto, de garantía en la oferta, es como cuando tú compras una cocina, que viene con, no sé, pues, cinco años de garantía, no sé, entonces, esto tiene que venir, pues, con cinco años de garantía, ¿no? es, es muy curiosa toda esta historia, lo que me han contado, que es verdad, porque lo he podido verificar, es que, y adelanté algo ayer, hay, como que dos, eh, motivaciones, detrás de esta decisión, una es de naturaleza, muy conservadora, grupos conservadores, se han acercado, a estos congresistas, están interesados, en apoyarlos, estamos hablando de grupos conservadores del estilo, con mis hijos no te metas, la defensa de la vida, etcétera, no estoy hablando de movimientos necesariamente católicos, más bien estoy hablando de movimientos extremistas evangélicos, que consideran además que el papel de la mujer tiene que estar subordinado al del hombre, etcétera, sierva serás, como dice el antiguo testamento, y esa es más o menos su idea, por eso apelan a los valores del Bicentenario, la Fundación de la República, que son valores muy interesantes, los valores republicanos no son poca cosa, pero son los valores republicanos, ¿no es cierto?, del año, este, 2021, no del año 1821, sobre todo respecto a las mujeres, pero en fin, hay ahí un nicho de personas muy conservadoras, que ante la caída del fujimorismo, van a buscar dónde colocar su voto, o sea, Bolsonaro no es en Brasil un fenómeno único, se está dando en todo el mundo, entonces, posiciones muy fascistas, muy conservadoras, de las que creen en la pena de muerte, de las que creen en que, en fin, este, bueno, que las mujeres tienen menos derechos que los hombres, todas esas posiciones se juntan, ¿no es cierto?, y, bueno, tienen un espacio político, y probablemente estén buscando ese espacio político, y la otra cuestión que motiva esta decisión, es que, no encontraron, ni ese espacio, ni ningún otro espacio político, dentro del gobierno de Vizcarra, recordemos que Vizcarra es parte, de la misma fórmula de Pedro Pablo Kuczynski, o sea, él no llega a la presidencia, por otro proceso electoral, distinto al del 2016, entonces, cuando han querido participar, Cheput como premier, o, este, en fin, otros más, que están todavía en Perónos por el Cambio, como ministros, no han encontrado, pues, la acogida que se les, ¿no?, que ellos pensaban, iban a tener sus planteamientos, y en vez de tener paciencia, y esperar, y continuar en su rol de congresistas, han decidido, presentar al país en el 2021, una opción distinta, así de fácil, ahora, en el camino, se están sacando los ojos, ¿no?, que bárbaro, los adjetivos van, y vuelan de un lado al otro, conflictivo, no sé, una cosa interminable, pero ahí vamos, es posible, que esa bancada, más conservadora, sí, termine votando más, con el grupo de fuerza popular, así es, eso es lo que va a pasar, y eso es lo que me temo, puede suceder, anuncia la creación, se especula, sobre la creación, de una nueva bancada, que se llame Contigo, donde estén, Cheput, Gilbert Violeta, Eresi, y también, Pedro Lachea, y Úrsula Letona, que ha dicho, que va a evaluar, si la invitan, aunque nadie le cree, del todo, que haya renunciado, a fuerza popular, porque nadie, le ha aceptado su renuncia, y porque Jenny Vilcatoma, la gran fiscalizadora, no ha logrado, expulsarla, como dijo, que iba a promover, su expulsión, de la bancada, hasta ahora, nada de eso, ya se olvidó, Jenny Vilcatoma, de Úrsula Letona, ahora está ocupada, dice, denunciando periodistas, sí, 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 amenaza, pues, por Twitter, pobrecita, estoy acá preparando las denuncias, contra los periodistas, van a denunciar, denuncia con Dorito, a ver si te, te dan bola, no, es que de verdad, no hay que mencionarla mucho, porque le gusta mucho la, la figuración, pero, la cosa, de verdad, su cuenta de Twitter, la utiliza para amenazar periodistas, ahora, claro, porque como no la sacan, en primera plana, todos los días, con sus, con sus joyas de oro, con sus pepitas de oro, entonces, vive en este mundo paralelo, en el cual, este, de verdad, es un mundo paralelo, ¿qué quieres que haga? este, para la cual, este, se siente, pues, este, abandonada, ¿no?, por la prensa, entonces, tiene que atacarlo, en fin, así está el panorama político, el día de hoy, así amanecemos en Lima, Perú, con mucha noticia política, porque mañana, como ustedes saben, comienza el pleno de nuevo, y, la gran pregunta, señor Salaberry, es, ¿para cuándo, cambia, la conformación, de las comisiones? Si no se cambia, la conformación, de las comisiones, el fujimorismo, va a seguir controlando, la subcomisión, de acusaciones constitucionales, y, la comisión permanente, está bien, que tengamos, 11 grupos, en el congreso ahora, pero de alguna manera, se tienen que, reorganizar, vamos a ver, estamos en eso, creo que tenemos que hacer pausa, porque está llegando, la congresista, Maritza García, y rezamos con ustedes. Sodomco, Sociedad Dominica, de medios de comunicación. Somos, la primera emisora, católica, del Perú, la primera, en llevarte la mejor información, verás y precisa, desde el mismo lugar, de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas, en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculaser, la mejor clínica, especializada en ojos. Oculaser, cuenta con tecnología, de vanguardia, en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios, con todas las EPS. Llámanos al 265-4833, o visítanos, en nuestro Facebook, www.oculaserperu.com. Por verano, 500 soles de descuento, en cualquiera, de las técnicas, de cirugía, para eliminar, la miopía. Oculaser, líderes en láser, para la visión. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesogne.com o escríbenos a vocaciones arroba peru punto op punto org. Orden de predicadores. Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Esta vez, la peregrinación será en Europa. Del 1 al 18 de septiembre, visitaremos cuatro países, Portugal, Italia, Francia y España. Recorreremos más de 14 ciudades. Iremos a venerar a nuestra Virgen de Fátima en Portugal, Nuestra Señora de Lourdes en Francia. Visitaremos Asís, donde nació San Francisco, Ciudad del Vaticano, entre otros bellos lugares. Infórmese e inscripciones al 555-3878, anexo 101. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos en A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Rosa María. Bueno, muy bien. Siguen muy activos en las redes sociales. Ya ayer me pareció que era un poco raro, por decirlo de alguna manera, poca coincidencia, los defensores de Yoni Lescano. Tenemos una legión de machistas. Es una cosa impresionante. Que no entienden que ese delito... Algunos ya han transado en que, bueno, pues es la ley, pero está mal la ley. La ley no está mal. La ley, a mí no me parece que está mal en un contexto como el de nuestro país, donde las mujeres no valen absolutamente nada. Donde los hombres consideran que tienen derecho a decirte lo que les da la gana, sin ninguna restricción. Y que consideran, además, una cosa que a mí me parece bien importante, que tienen derecho a controlar la vida de los demás. Sobre todo si son mujeres. No los hombres, de las mujeres. Acá tenemos hombres en Twitter que creen que pueden controlar la vida de otras mujeres. Que ni siquiera conocen. Y además no solamente las pueden controlar, sino que las pueden condenar y juzgar sin siquiera saber su identidad. Es impresionante. Impresionante. Pero ahí estamos, esperando el día de la mujer y esperando a Maritza García, que se los ha perdido. Así es. Estaba requeteanunciada y requetecoordinada. ¿Qué pasó, Abel? No sé, no. Te dijo, hola, amigo. Ya no viene. No, por favor. No, ella siempre ha sido muy cumplida. Muy cumplida, sí, sí, sí. Algo puede haber pasado. Nunca está libre uno de alguna emergencia familiar o alguna cosa que pasa en el camino. Pero sí. Claro, acá todo el mundo dice, si es un desatino, si es un desatino, pues que vaya y le confiese al juez toda la verdad y pida disculpas. Le pueden poner una prisión suspendida, una pena muy baja. Y el asunto ha acabado. Pero el problema es que en el Perú, reconocer, qué difícil es reconocer lo que has hecho, ¿no? Miren el caso de Chávarri. Es evidente. Hay videos, registros telefónicos que la señora Rosamaría Veneas acaba de ofrecer a la Fiscalía ayer. Hay la evidencia de la sustracción del material, la invasión de la oficina. En fin, todos los hechos probados, la silla que sale en el video con las cajas cargando el material. Noto. Y el Chávarri dice que todo es un invento. Todo es un invento. No, yo niego todo. Yo lo cité para otra cosa. Él estaba ahí. Estuvo antes, durante y después. No. Entonces, no. En ese sentido, hay que decir que algunas personas en, por ejemplo, algunos procesos judiciales emblemáticos, han sido mucho más inteligentes al decirle a la jueza, ¿sabe qué? Si soy culpable. Los hermanos Becerril. Hay uno prófugo y el otro dijo a la jueza, señora, soy culpable. Listo. Me pone una pena por debajo del mínimo como legal, le reconozco todo, le cuento todo. Perfecto. Soy culpable, me arrepiento. Cuatro años suspendida. Está en su casa. Ustedes dirán, pero es injusto. No, no es injusto. Ha dicho la verdad. El primer fin de la justicia es buscar la verdad. Es el primer fin. Una vez que yo sé la verdad, ya sé qué condena te puedo poner. Si no sé la verdad, es imposible que te la pueda poner. Entonces, el cambio de chip en nuestra cabeza, el cambio de chip procesal, también tiene que ser, se premia al que dice la verdad y se castiga al que no quiere reconocer. Y la defensa de Blescano se basa exactamente en eso, en no querer reconocer sus propios actos. En absoluto. No los reconoce y hay que saber que, bueno, lamentablemente a veces tienes que reconocer que te has equivocado. Puedes decirle a la jueza, mire, la ley es nueva, yo sí la probé, pero no estaba muy segura. ¿No es cierto? Bueno, ese tipo de cosas. A mí me hace una gracia. Como no le dieron su primicia, lo echó. No, se hartó. ¿Cuándo se debe hartar una mujer? ¿Cuándo lo decían un grupo de machos en Twitter o cuando le da la gana? Cuando le da la gana, pues, o sea, a mí me fastidian y yo aguanto y aguanto y me la callo y me la callo y me la callo, sonrío. La cantidad de mujeres en oficinas que me están escuchando en este momento que han tenido que aguantar cien cosas para no perder su trabajo o porque, bueno, para llevarse bien, para que no le digan la histérica, la conflictiva, porque, bueno, así es, pues. El otro día, Pati del Río contaba una anécdota al aire, que fue algo que le pasó. Llamó a Alfredo Barrechea, no le gustó la pregunta que le hicieron, tenían que mandar a corte porque tienen obligaciones comerciales, se puso furioso porque mandaron a corte, tiró el teléfono, tuvieron que volverlo a llamar, gritó a la productora y cuando salió al aire, Pati del Río era invisible, no la saludó, no se despidió, no le contestó sus preguntas, era invisible, la invisibilizó. Al margen de que es una malacrianza lo que te demuestra es que para un político una periodista mujer puede ser invisible y puedes maltratarla delante de todo el Perú porque gozas de plena impunidad para hacerlo. O sea, yo tengo ejemplos, los que quieran. Y el señor quiere ser presidente de la república. Claro, pero es que a él le parece lo que lo que ha hecho le parece bien, no le parece mal, le parece bien. Y a muchísima gente que nos está escuchando le debe parecer muy bien que qué obligación tiene de contestarle. Es una mujer total, una mujer con micrófono que vale, no vale nada. Entonces, ese es el problema, o sea, es la impunidad mezclada con la necesidad de hacer invisible una voz que te molesta, que te interpela, ¿no es cierto? Entonces, en fin, así estamos. A todos los defensores del señor Lescano lean la ley, le hacen flaco favor, le han hecho flaco favor desde el primer día, ¿no? Que son pareja, flaco favor le hacen, es agravante, le aumentan la pena de 5 o 8 años, flaco favor. Ahora, mucha gente me pregunta por qué es agravante dentro de la pareja, y lo hemos explicado en el programa, porque, ¿cómo comienza el feminicidio? ¿Con un hombre que se levanta y mata a su mujer? No, hay un montón de etapas previas, y una de las primeras etapas es el acoso sexual, es una de las primeras etapas antes del feminicidio. Primero la acosas, la mujer te rechaza, la mujer, y de ahí la matas, y de ahí la matas, acuéntate del caso de Daisy, la mujer que fue quemada viva de donde un bus, ese hombre la acosaba, ¿ella qué hizo? lo rechazó una y otra vez, y él la quemó viva. Él, en su cabeza, tenía una relación con ella, ella no tenía nada con él, y no quería nada con él, pero él la seguía y la quemó viva. Entonces, si ella hubiera podido, ¿no es cierto?, iniciar una acción legal que le permitiera poner a este tipo en prisión antes de que la quemara viva, ¿no es cierto?, hubiera logrado prevenir su propia muerte. Esta ley es por esa razón. Tú lo que tienes que hacer es prevenir el feminicidio, por eso, cuando hay una relación de pareja o presuntamente de pareja, es agravante, te mandan ocho años a la cárcel. Cuando no hay ninguna relación, entonces, ahí tienes una máxima de cinco y una mínima de tres. Entonces, hay que entender un poco la naturaleza de la ley, ¿no? Pero, en fin, en eso estamos. me dicen, hay la ley del deseo, lean el código penal, no hablen soncera, por favor, ¿cómo se reciben acá? ¿Cuál ley del deseo? Lean el código penal, nomás, no se compliquen la vida, es lo único que tienen que leer, pero sí, es impresionante. Yo nunca había sentido, miren, todos mis años, la cultura machista peruana de una manera tan fuerte como la he sentido en estos días, sobre todo desde el lunes, ¿no? Una cultura hiper machista, pero hiper machista, donde la víctima es la culpable, ¿no? ¿Por qué tenía minifalda? ¿Por qué fue a la discoteca? ¿Por qué estuvo bebiendo alcohol? ¿Por qué salió de noche una mujer que sale de noche en minifalda y toma alcohol? Que la violen exactamente los mismos argumentos, ¿no es cierto? Exactamente los mismos argumentos. Entonces, este, impresionante, ¿no? Me dicen, claro, pero en la cultura popular pues hay canciones, música, reggaetón, que hablan de la misma manera. Sí, pero nadie va a meter preso a un cantante por cantar una canción a un público indiscriminado. Sí vas a meter preso a una persona que hostiga a otra con una serie de, este, sugerencias sexuales o de connotación sexual, este, que son inadmisibles. Bueno, ¿tenemos algún contacto? Sí, vamos a conversar en este momento con la ex primer ministra, la doctora Ana Jara, que ya está en la línea telefónica. Doctora Jara, muy buenos días. ¿Cómo estás, Rosa María? Buenos días. Feliz de estar al aire contigo, un programa tan, de tanta polémica y que levanta corriente de opinión. Y, nada, doctora, yo solamente soy Ana Jara. Además que no tengo el grado de abogada, muy usual llamar a los abogados doctora, pero feliz, encantada de estar contigo. Bueno, justamente, mañana se celebra el Día de la Mujer, usted fue ministra de la Mujer, ha tenido algunos tweets en el tema de, justamente, este caso de John Lilescano, que tanta controversia ha tenido sobre el tema, el tipo, el nuevo tipo penal de acoso sexual. Creo que, muy mal entendido, la mayoría de la gente, por lo menos la que escribe en redes, cree que la víctima es la culpable de lo que le ha pasado. ¿Cuál es su posición frente a este tema? Mi posición, Rosa María, desde un inicio ha sido cajantemente clara. Yo no me he acomodado de acuerdo como iban los vientos. Siempre he salido a respaldar a una mujer que llenándose de valor, aún desconociendo yo la identidad hasta ese momento de quien formulaba una denuncia por acoso sexual, sabiendo que va a enfrentarse a un viacusis en el Perú, desde, no solamente desprestigiarla, hacer valer madre su palabra, sino que finalmente, seguramente, los operadores del derecho harán pasar esto por agua tibia, la defendí y pedí que el Estado la respaldara. Veo con mucho agrado que la Defensoría del Pueblo, que finalmente también defiende los derechos humanos y produce, que es una institución de respeto, se han hecho cargo del seguimiento y la asesoría legal de esta persona. me conmueve mucho y hasta me indigna ver la corriente de opinión en las redes sociales tratando de justificar esta conducta machista de parte del congresista Lescano. Yo hubiese esperado de él que ofrezca disculpas y que enfrente la sanción que le hubiese tocado, pero cambió de versiones, las primeras, yo soy una persona, creo que debe pasar a ti y a muchos oyentes, que percibe los gestos iniciales. Cuando recibe las primeras preguntas de la prensa él se hace el esquivo hasta el sorprendido. Sí, yo, qué raro, ¿no? A ver, no, pero me tienes que decir quién denuncia, ¿no? Depende de la persona que denuncia. Esa no es la conducta de alguien que sabe que no ha hecho nada malo. Cuando yo era ministra, te cuento una anécdota, Rosa María, estaba yo en búsqueda del voto de confianza y empecé todo un cronograma de entrevistas con las bancadas del Congreso de la República porque eran las organizaciones políticas con representación en el primer poder del Estado para lograr el voto y además consensuar una agenda país en común. En una de esas, yo me acuerdo, estaba reunida con la bancada del APRA y me viene la noticia, se acercan a decirme, mira, acababa de salir una noticia, el congresista Juan Díaz Dios en el hall de los pasos perdidos ha señalado que tiene correos electrónicos entre tú y Nadine Heredia en la que tú le das cuenta y le agradeces que te haya puesto de primera ministra y hasta le agradeces el fajín. Yo le digo, es imposible, así me reacciona delante de los congresistas imposible, jamás encontrarán de mí un solo correo electrónico, una sola conversación que se atienda o que infrinja la constitución política del Estado. Le digo, es imposible que yo tenga una conducta así. Entonces, estaba conmigo Carlos Brun, Mauricio Muller, etcétera, salgo de frente sin saber que ya Juan Díaz Dios había percatado que no había entendido bien una broma en una revista local. Cuando tú sabes que es imposible que una cosa pueda pasar, desde el saque se lo dice si lo dice con autoridad. Él la iba cambiando conforme las horas porque sabía que esto iba a ser un problema muy grande para él, pero jamás pensé que cada día él fuera a meter el chip. No quieren al escano del Congreso y por supuesto él tiene una trayectoria respetable y una ascendencia sobre la población que se la celebra porque se la ha ganado opulso. Pero ha apelado a eso y a decir que acá hay un ardit que inclusive yo no sé por qué Rosa María los medios de prensa en sus editoriales no han deslindado con lo que él ha dicho. Él ha dicho al mismo estilo fungicimista las portadas de los medios de comunicación dedicadas a mí. ¿Cómo? Es un insulto. Vivimos en democracia. Acá hay equilibrio de poderes, hay una prensa libre, una prensa que fastidia, una prensa que custiga y qué bueno, qué bueno que sea así. Yo respaldo a esta periodista y así no me fuera porque también me parece una bajeza decir ella no es periodista y así fuera y como tú bien dices si hubo una amistad y hay muchas maneras de decir, de rechazar un comentario de connotación sexual. La interrogante para mí en los chats significa hey, ¿qué pasa? ¿qué? Mira, hasta aquí nomás. A mí me indigna ver cómo todavía somos una sociedad enferma que le parece que lo que ha hecho este congresista está bien y hasta lo aplaude. No solamente que está bien, porque algunos dicen que está mal, pero la culpa la tiene ella porque ella dio pie, ella provocó, ella lo llama de noche cuando es un hombre casado, mal, ella tiene que arreglar en el infierno. Es una cosa de loco, pero de verdad, es lo que uno puede ver. Hay cosas peores, ¿ah? Por ejemplo, si él lo fastidió en diciembre, ¿por qué lo denuncia en febrero? eso es increíble, que por qué ha esperado dos meses para denunciarlo. Nadie se puede poner en la mentalidad de una persona que sistemáticamente es víctima de agresión, bueno, en este caso bajo la modalidad de acoso sexual. Nadie se pone en la cabeza de nadie, basta que lo haya hecho, basta que haya levantado su voz para atender este tema y tratar de cambiar estos patrones de conducta y también darnos cuenta que esta delgada línea en lo que es la galantería y lo que es el acoso sexual, es decir, comportamiento habitual, de hostigamiento, lo que fuera, de connotación sexual, ya es delito, como tú, está en una batalla histórica en las redes sociales desde septiembre del año pasado. Ya tenemos que empezar a ver las cosas desde el punto de vista de la defensa de los derechos de una víctima. A mí, la verdad es que yo no recibo con alegría la fecha del Día Internacional de la Mujer porque me he dado cuenta que de la boca para afuera la gente dice estar de lado de una mujer porque acá, lamentablemente, la brecha de desigualdad del ejercicio de los derechos, lamentablemente, la tiene la mujer y cuando se ponde en un acto de violencia, sí se ponen de la boca para afuera de parte de la víctima, pero cuando ven que eso implica la sanción a alguien que nos simpatiza o se siente en el imaginario en el lugar de él porque seguramente también pensará que a él o a ella le van a reclamar algo, ahí sí no existen los derechos de la mujer. Y Rosa María, tengo entendido, si no me equivoco, que hoy es el pleno. Hoy es el pleno porque mañana van a haber múltiples actividades en los sectores públicos y privados por el Día Internacional de la Mujer y creo que hoy se ventilan todas estas cosas. no es una fecha para celebrar. Yo recuerdo mucho cuando era ministra, me acuerdo mucho un comentario tuyo que lo hice mío en muchas de mis presentaciones, mientras exista la brecha de desigualdad por el junto en materia laboral, no hay nada que celebrar. ¿Cómo en esto? La mujer no puede levantar su voz, no se puede quejar porque debió haberlo golpeado, debió haberlo denunciado, no debió haberlo escrito. ¿Qué importan las horas? Dios mío, todas las comunicaciones ya no existen que son altas horas de la noche o no. Es como si dijéramos... Estos argumentos me parecen argumentos poeriles. Yo voy a poner un ejemplo también parecido, pero con el tema de mujer. Como usted sabe perfectamente, lo saben todos los oyentes, las mujeres ganan por hacer el mismo trabajo menos y lo soportan porque si no se quedan sin trabajo. Entonces, ¿qué te pueden decir el día de mañana cuando lo denuncias? Ah, bueno, tú aceptaste, pues. Tú aceptaste o no has cobrado. Tú, bueno, sí he cobrado todos los meses que he trabajado. Ah, bueno, tú cobraste, tú lo aceptaste, pues. Es tu culpa. Siempre la culpa está en la víctima. Es tu culpa por haber aceptado trabajar por menos. Y así vamos. Es tu culpa. ¿No? Y así vamos. Lamentablemente, si alguien levanta su voz, se le salta en la garganta. Yo creo que hay que... Entiendo el hecho de que, pero, ustedes, sabiendo que es una causa justa y habiendo tenido acceso a todo el bagaje de pruebas que tiene esta mujer denunciante, en este tema de acoso sexual, asume su defensa, lo hace también, lo ha señalado el día de ayer, con Sex, porque quiere que se cambien estos patrones de conducta. Y creo que va a ser una lucha a largo, aliento, pero hay que iniciarla, Rosa María. Así perdamos seguidores. Yo también estoy perdiendo seguidores en las redes sociales. Yo no pierdo, yo los bloqueo nomás. Te me caíste, Ana Jara, te me caíste. ¿Y qué esperaban de mí? ¿Qué esperaban de una mujer o qué esperaban de alguien que, no por el hecho de haber tenido un cargo de elección popular o un cargo de alta distancia, ha defendido los derechos de la mujer? Yo lo tengo como un tema de principio, creo que cualquier persona lo haría. ¿Qué esperaba? Que yo aplaudiese lo que está diciendo el señor Lescano. Yo, en realidad, yo tenía una buena imagen de él, he trabajado con él. Ah, sí, yo también, estupenda imagen. La defensa que él ha tenido es una defensa que creo que al inicio, al inicio todos hemos ahorrado filas, todos, y no sé que los que ahora lo defienden, pero como él muy digno, él ha sabido politizar su defensa, ¿no? Acá ha marcado la cancha, los antifujimoristas y los antiatristas aquí, y también los conservadores para acá. Y al otro lado, la señora que lo denuncia y todas las personas que están con el cuento de la defensa y promoción de los derechos de la mujer. Ha politizado el tema y cuando politizó el tema, la corriente de opinión se ha ido a favor de él. Bueno, tengo otro dato que también quisiera compartir con usted que alcanza su gestión también. En el año 2009 teníamos 13.7 de embarazo adolescente. 2009, ¿no es cierto? 13.7, niñas de 15 a 19 años embarazadas. Hoy tenemos 10 años después 13.5, exactamente la misma cifra, con dos décimas de diferencia. ¿Por qué? O sea, esto es una cifra terrible para el Día de la Mujer, terrible. O sea, que el 13.5 de las adolescentes peruanas estén embarazadas entre los 15 y los 19 años es una noticia espantosa. ¿Por qué? Acá lo que pasa a Rosa María es que ha faltado un seguimiento a las políticas de Estado. Yo te puedo hablar de la gestión de Humala, cuando he sido ministra de Estado, y nosotros establecimos un plan de acción intersectorial. Yo sé que eso a la gente no le sabe a nada, ¿no? Pero para poder aplicar políticas de todo decir, medidas a largo plazo y medidas cuantificables, sostenibles, compromete a muchos sectores en materia de embarazo de adolescentes donde la mayor incidencia está en la selva y en regiones como La Libertad y Tumbes. Estaba salud, estaba educación, estaba mujer, estaba justicia, inclusive hasta relaciones exteriores por la arista de trata de personas. Y ahí se establecía que a qué queríamos hacer, sobre todo sobre la base de educación, porque teníamos que entrar con el tema de educación sexual desde los colegios. Sino que este es un tema que nosotros damos las líneas matrices desde el Ejecutivo, pero quienes las ejecutan y efectivamente si las hacen suyas son los gobiernos subnacionales, llámense regiones, llámense municipios. Teníamos que hacer el seguimiento y autoridad, y también estaba dentro de este plan nacional que lo anunciamos desde Trujillo, el MES, Economía y Financias, que soltaba la plata en la medida que se alcanzasen resultados. Tenían que hacer el seguimiento y autoridad que cumplía, que acataba las metas, se le daba más dinero para que ejecutase los programas que ellos tuviesen a bien hacer. Era como un incentivo para los gobiernos subnacionales. Creo que nada se ha hecho y es que en los últimos años desde el Congreso de la República que tendría que fiscalizar, no quito yo, por supuesto, el cuerpo como ejecutivo, porque la fiscalización empieza desde el gobierno central. Hemos estado en una guerra, en una hoguera de las vanidades, en unas tormentas políticas que hemos dejado de lado estos temas de seguimiento de las políticas nacionales en materia, una de estas en materia de embarazo de adolescentes para estarnos fiscalizando desde el Congreso con los que está bien porque es parte de la función, pero hay que dejarlo también a los operadores del derecho que haga lo suyo. Si retomamos este plan de acción Rosa María, yo sé que no ahora, pero de acá a dos, a tres o cinco años esa cifra tiene que revertirse, pero pasa por un tema de educación, básicamente educación. Ahora, el problema es que hay un grupo de padres de familia que han interpuesto una acción de amparo para que no se aplique un enfoque de género en los colegios, para que no haya educación sexual integral en los colegios, entonces claro, ¿qué educación le podemos dar a niñas, niñas, adolescentes en ese contexto? Y además hay otro problema grave, yo estoy pidiendo estadística, no sé si me la puedan ayudar a conseguir, porque de esas niñas, de ese 13.7%, nos gustaría saber cuántas son embarazadas por hombres adultos, no por sus pares, no por otros adolescentes, sino por viejos que las están siguiendo, y eso es una señal bien importante de a qué nos referimos con el acoso sexual, ahí están los embarazos, o sea, digamos, cómo cambiar esta mentalidad tan conservadora que hace y obliga a que estas niñas por falta de acceso a la educación salgan embarazadas, ¿cómo se cambia eso? Yo creo que es un hecho gravísimo, es una problemática social que hay que enfrentar, no podemos bajar la cabeza y enterrarla y ponernos de costado porque son temas polémicos, ¿no? Hay una fuerte corriente de opinión, yo soy evangélica y por tanto la gente me tiene por conservadora, yo tengo mis creencias cristianas, pero en materia de políticas públicas las ejecuto, y creo que esta estadística la debe tener el MinSA, de Rosa María, habría que hacer algunas consultas por este lado porque tarde o temprano una niña, una menor de edad que se atiende en parte, generalmente es a través del MinSA, acude a los centros de salud y ahí se llena ficha, entonces ahí podemos saber también la otra parte, quién puede haber sido la persona que le ha embarazado, no tengo la menor duda que nos vamos a tener que enfrentar a cifras escalofriantes con respecto a personas adultas que embarazan a menores de edad, y pues es un camino a largo aliento y los padres de familia tienen que entender que queremos esto a favor de sus hijos, los hijos tienen que estar instruidos de cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos y digamos que no podemos cerrar los ojos a la realidad, acá no queremos tener una sociedad liberal que por dictamos a los niños desde el colegio, no, lo que queremos es que se informen, que sepan qué pueden hacer, que sepan cómo deben hacerse respetar y cómo elegir libremente su proyecto de vida, eso lamentablemente se mezcla con religión y al mezclarse con religión es un, digamos, de una fórmula TNT sumamente explosiva. Bueno, muy bien, muchísimas gracias señora ministra por unirnos a nosotros, estamos en el día previo al día de la mujer, estamos toda esta semana con mujeres en la política y para terminar está promoviéndose una ley contra el acoso político en el Congreso de la República, no conozco el texto definitivo porque ese es el que va a entrar al Pleno, pero, ¿qué opina de la idea de tener una ley especial contra el acoso político? Parece muy bien, más bien que ha tardado mucho en ver la luz siquiera con un dictamen aprobado en una comisión especial del Congreso, esto, esto tiene una larga, ya una larga espera desde la época en que yo integré del Congreso el periodo 2011-2016, Rosa Madila, la propia Verónica Mendoza, muchos congresistas hemos promovido este proyecto de acoso político porque quizá en Lima ya lo estamos viendo, en muchos casos la propia Marisa Gladia ha sido víctima de esto, que es actual congresista, pero en provincia la mujer que se atreve a impulsionar en política, mamita, se te salta en agresiones verbales, acoso, seguimiento a tu familia, es necesario que la mujer pueda ejercer sus derechos civiles en igualdad de los hombres y vamos a ver qué es lo que ha proyectado el Congreso de la República porque si va a ser una norma tibia no nos ayuda, pero bueno, avanzamos, Rosa María, yo respaldo este tema de agresión en materia política, que la mujer no sea materia de insultos, de seguimiento o que no te den las facilidades para ejercer el cargo y vamos a ver qué es lo que ha recorriendo el Congreso pero digamos que es una buena nueva, vamos a darle el beneficio de la duda y bueno, esta vez no me siento muy optimista de recibir el Día Internacional de la Mujer pero creo que digamos en estos retrocesos en estos altibajos también aprendemos y nos llenamos de fuerza y de valor para ofrecer mayor batalla en la igualdad del ejercicio de nuestros derechos que se nos restituya tenemos igualdad de derechos pero que se nos restituya porque solo hasta el momento está en letra muerta un fuerte abrazo a ti Rosemary por tu intermedio a todas las mujeres del país así es muy bien muchísimas gracias muchísimas gracias vamos a la pausa regresamos con más Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Somos la primera emisora católica del Perú la primera en llevarte la mejor información verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida esta vez la peregrinación será en Europa del primero al dieciocho de septiembre visitaremos cuatro países Portugal Italia Francia y España recorreremos más de catorce ciudades iremos a venerar a nuestra virgen de Fátima en Portugal nuestra señora de Lourdes en Francia visitaremos Asís donde nació San Francisco ciudad del Vaticano entre otros bellos lugares informes e inscripciones al 555-3878 anexo 101 Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida Radio Santa Rosa les presenta su nuevo centro recreacional Padre Juan Zócolis amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos fulbito y volei cumpleaños 15 años bodas despedidas baby shower contamos con amplias áreas verdes zona de parrilla servicios higiénicos y dos canchitas de gras sintético para fulbito y volei además de playa de estacionamiento privado ubicado en la avenida Riva Agüero 20 09 en San Miguel no esperes más y haz tu reservación al whatsapp 976-199-425 o 976-373-618 Radio Santa Rosa 62 años llevando buenas nuevas en tu vida Santa Rosa buenas nuevas en tu vida Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación un par de preguntas la primera es por qué estoy con todo este tema el acoso sexual por qué la semana era mujer lo teníamos planeado con Abel desde hace dos semanas toda esta semana íbamos a hablar de temas de mujeres y con mujeres y con mujeres con políticas mujeres piña pues el señor Lescano dos yo no recibo órdenes de nadie y menos pues de unos tuiteros anónicos que me dicen ya no hable de ese tema ¿qué les voy a responder? sí mi general si me hubiera gustado recibir órdenes me hubiera metido ¿no es cierto? a la vida las fuerzas armadas pero no me gusta recibir órdenes y no las obedezco es más me ponen de mal humor entonces si usted me dice que no hable de un tema peor voy a hablar todo el día de ese tema porque no usted no me da órdenes así que le quede bien claro ni me lo pidan muy bien ahora estamos hablando de otro tema porque si me interesa mucho hablar de la comisión tuesta la comisión tuesta ya terminó su trabajo la comisión de alto nivel entregó su trabajo el día lunes al ejecutivo ahora ese todo el proyecto que han presentado las iniciativas el ejecutivo las tiene que estudiar a través del ministro de justicia y hacer las suyas en la medida en que les parezcan razonables o no hay un interés en el congreso de la república en que estas iniciativas se socialicen es decir se debatan a nivel nacional me parece muy bien porque si viene lo que yo creo que viene porque conozco el pensamiento más o menos de los miembros de esa comisión los cambios son importantes es decir van a haber cambios significativos hay una tesis que dice que no podemos debatir la bicameralidad yo creo que si la podemos debatir todo lo que queramos lo que no podemos es llevarla a referéndum nuevamente en efecto cuando uno lleva algo a referéndum y eso pierde no puedes volver a presentar una iniciativa de referéndum sino hasta dos años después pero nada impide que el congreso pueda debatirlo aprobarlo en una primera legislatura y aprobarlo en una segunda legislatura no está prohibido reformar la constitución lo que está prohibido es llevar a referéndum la misma cosa dos veces aun cuando se va a reformar la constitución pero en todo caso se abre un debate yo lo que creo interesante es que se debata la bicameralidad y que el país entero opine y le parezca bien o mal hay el argumento que es muy caro yo creo que más caro es lo que tenemos ahora a veces de verdad les digo que por evitarnos una colorada pagamos mil amarillas este congreso no es representativo 130 personas no pueden respetar a 30 millones de personas o 32 ya en este momento o a 20 y tantos millones de electores o sea hay un ratio que es sencillísimo lo hemos explicado con Fernando Tuesta en 1980 cuando regresamos a la democracia se eligieron 240 240 representantes eran 180 diputados 60 senadores para para la mitad del padrón electoral que teníamos hoy o sea en el año 80 se eligió al doble de representantes para la mitad del padrón electoral la razón por la cual el fujimorismo se llevó la mayoría que se llevó es porque estamos subrepresentados y porque esa subrepresentación favorece no a las minorías sino a las mayorías hace que se terminen llevando más escaños de los que representan a la votación popular así de simple el voto popular obtenido por la lista parlamentaria de Keiko Fujimori no pasó el 30% claro si ustedes le restan los votos blancos los votos nulos el ausentismo ¿no es cierto? claro eso se incrementa notablemente y por eso es que logran tener más de la mitad de los congresistas de la república pero si tuviéramos un congreso con el doble de representantes Keiko Fujimori no hubiera sacado jamás más del 50% de los representantes así de simple porque estamos subrepresentados no todos tenemos representación entonces esa es una diferencia bien importante que se va a abordar en estas discusiones y que poco a poco yo no sé cuál es la estrategia del poder ejecutivo ni del ministro de justicia van a ser socializadas de alguna manera con la opinión pública no sé si el presidente las va a presentar como un paquete de iniciativas a vida cuenta que sus iniciativas sobre el poder judicial todavía esperan acuérdense ustedes que hay 6 proyectos de ley del paquete presentado en agosto del año pasado que no se han aprobado por el congreso lo interesante sería que se cambie la conformación de las comisiones y se pueda avanzar en esos proyectos porque la principal obstaculizadora de esos proyectos ha sido Rosa Barca a eso se ha dedicado pues solo han contratado para no sacar nada entonces los proyectos de justicia están parados el presidente debe estar pensando no lo sé si vale la pena tramitarlos a través del congreso de la república en este momento o esperar a que la conformación de las fuerzas políticas cambie ¿no es cierto? está clarísimo o sea vamos a ver si va por ahí pero en todo caso sí creo que el ejecutivo podría hacer lo mismo que ha dicho ¿cómo ha dicho el señor Salaberri? que estos proyectos no los hacen 8 personas encerrados en un escritorio evidentemente no son 8 personas encerradas en un escritorio son personas con muchísima experiencia en políticas públicas en derecho constitucional comparado en los resultados de adoptar un esquema u otro en la vida política del país entonces un poco que se menosprecia al intelectual en el Perú el académico siempre es despreciado últimamente está de moda despreciar a los académicos pero son personas que tienen mucha experiencia de campo no están hablando sonceras pero en fin no me parece mal la iniciativa del señor Salaberri de socializar los proyectos pero en todo caso habría que socializarlos también desde el ejecutivo a nivel nacional discutamos si el número de congresistas que tenemos es razonable discutamos si necesitamos dos cámaras o una con más representantes discutamos cuándo debe votarse por el parlamento discutamos la inmunidad parlamentaria y la inmunidad de los altos funcionarios del estado si estamos en este enredo con Chavarri es porque tiene esta inmunidad especial por su alta investidura pero su alta investidura no tiene que servirle de coartada para cometer delitos a vista y paciencia todo el país cargándose las cajas de una oficina entonces discutamos esos temas yo creo que habría amplio consenso en eliminar este tipo de privilegios virreinales ¿no cierto? y eliminar toda posibilidad de que las personas puedan ser perseguidas durante el ejercicio de su mandato por delitos comunes porque si fueran delitos vinculados a su función en fin pero por delitos comunes todos tendrían que ser procesados y se acabó se acabó incluso el presidente podríamos discutir si tiene derecho o no al antejuicio podríamos discutir yo considero que ha sido saludable en el Perú porque los procesos contra los expresidentes mal que bien han sido a fin de cuentas más rápidos o sea se terminó de procesar a Fujimori mucho más rápido a pesar de que había una extradición de por medio ¿por qué? porque solamente te juzgan en la corte suprema en dos salas pero en fin este vamos a tener que irnos despidiendo porque se nos ha comido el tiempo y la señora Marisa García que habíamos ofrecido al público parece que tenía una soberana confusión y se equivocó de radio se fue a RPP cuando estaba pactado que viniera acá tenemos tenemos su chat podemos publicarlos tenemos su chat diciendo muchas gracias ahí estaré ocho y quince puntualita le ha pasado a veces haber llegado acá a las siete de la mañana cuando el programa es a las ocho y esperarnos una hora pensando ella que el programa era a las siete entonces lo que hay que comprar a la señora García es una agenda ¿no es cierto? grande para que apunte la hora y el lugar porque de repente se presentó en RPP mi amigo Abelardo Domínguez que produce ampliación de noticias y le dijo pase señora y no tenía ni idea que iba a ir y le iba a haber dicho a mí me han invitado ¿no? pensando que estaba lo que pasa es que acá está Abel y allá está Abelardo entonces se confunde pues ese es el problema ese es el problema ese es el problema de verdad y Abelardo que es mi productor ha sido por años lo cuentas como anécdota pero me ha pasado claro y con otro otro congresista yo estoy segura que eso le ha pasado a la señora García Abel Abelardo le ha parecido lo mismo ya está de repente le dicen Abel abreviado entonces Abelardo ya entonces el productor de RPP de la impresión de noticias que es Abelardo Domínguez que es mi amigo este un gran un gran productor uno de los mejores productores de radio que hay este bueno la vio llegar he hecho pase por favor ya pero debe haber habido una confusión de ese de ese tipo en fin nos vamos despidiendo mañana Día Internacional de la Mujer y aunque les parezca increíble mañana cumplo tres años mañana tres años de A Pensar Más con Rosa María Palacios en esta radio tres años tres años es un cerro nos está escuchando el padre Javier ahí veo veo que si nos está escuchando el padre Javier el padre Javier nuestro primer director cuando yo vine está en Roma gozando realmente de un mejor ambiente ayer recibió la imposición de las cenizas del santo padre y que el padre Javier pues la pasa bien nosotros no nosotros no pero él él la pasa bien muy bien estamos en cuaresma ya saben arreglen sus pendientes de una vez tienen 39 días muchachos para arreglarlas ayer fue miércoles de ceniza o sea que no hay nada que hacer ya estamos jueves tienen 40 días para arreglar sus problemas con Dios muy bien nos vemos hasta mañana con el Día Internacional de la Mujer hasta mañana hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculácer la mejor clínica especializada en ojos Oculácer